¡Gloria a mi Señor! ¡Arriba todo el mundo aquí! ¡Nadie se sienta! ¡Arriba todo el mundo! ¡Vamos! ¿Quién quiere bailar la conga con nosotros? ¿Están despiertos? ¿Le están gozando? Yo quiero un grito que se escuche en toda Iberoamérica ahora ¡A bailar la conga con nosotros! ¿Cómo dicen? Este director está loco, Dios mío ¡Eo, eo! ¡Eo, eo! ¡Vamos, negros, balaconga! ¡Mira que quiero arrollar! ¡Mi cuerpo desesperado! ¡Oye, sonar, raro! ¡Me pongo a bailar, bailar! ¡La sangre se me alborota y me tengo que remediar! ¡Un trencito, un trencito, un trencito por toda la quinta vergara! ¡Vamos! ¡Allá arriba! ¡Se vale, se vale! ¡Allá arriba! ¡Ven, a ver! ¡Con la mano arriba todo el mundo! ¡Vamos! ¡Vamos, negros, que no arrollar! ¡Mira que estoy embullado! ¡Ven mirando ese farol con su luz seco! ¡Cada vez me empullo más! ¡Rumba pasa, rumba pasa, cuatro pasos y hecho al dar! ¡Copo chucha! ¡Copo chucha! ¡Copo chucha! ¡Copo chucha! ¡Por allá, por allá, por allá atrás, por allá atrás! ¡La gente de Talca que vino esta noche a ver! ¡Eo, eo! ¡La gente de Santiago que vino esta noche! ¡La gente del sur de Chile a ver! ¡Eo, eo! ¡Tuchurueo! ¡A ver, los chilenos, vamos a gritar! Negro, ya no puedo más, mira cómo estoy cansado Las rodillas me ha aflojado, que está toda en alta Al suelo me voy a sentar, porque estoy de barata Aunque buena la ponga da ¡Arriba, los chiles, vamos a gritar! ¡Arriba, los chiles, vamos a gritar! ¡Para arriba, los chiles, vamos a gritar! ¡Viene, viene! ¡Arriba, todos mundo! ¡Ee! El baile me llama y me mete a la disco, la noche es joven, te mete un pellizco, la chica es sensual, ha llegado a la fiesta, tiene movimiento de gato atraviesa, se quita la ropa delante de todos, la madre novia estaba en el lugar, con un caballero de gato de gato que no era su favor, un grito, apriéndalo, apriéndalo Chile Báilame con la, báilame con la, báilame con la mira que bonito que se pone esto, mira, báilame conga, pero que baila mi conga y viña del mar y así te canto la quita de cara y dice conga, 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 vamos negro para conga, mira que quiero arrollar, mi cuerpo desesperado, hoy es un arango, me pongo a bailar, bailar, la sangre se me alborota, me tengo que remediar vamos para conga, vamos para conga, dice mi mamá, vamos la pachanga, dice mi papá la pequeña avena, vive el carnaval, todas las chilenas de viña del mar aeee aeee chiqui-pa-chiqui-pa-chiqui-doo, chiqui-pa-chiqui-doo, 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 chu-chu-do-weo que bonito eo-eu chu-do-weo ai o bim chu-chu-di-dee ¡Muchas gracias!